Actualizamos información, nos trasladamos nuevamente con Alejandro Castillo, quien se encuentra en el Congreso. Buena tarde, un gusto saludarte nuevamente Alejandro. Gracias Carolina, muy buenas tardes. Continuando con la información noticiosa, déjame informarle que hace unos minutos concluyó la conferencia de prensa, la cual fuera presidida por el diputado Pedro Moai, presidente del organismo legislativo. En su discurso, él indicó los inconvenientes que se realizaron dentro del hemiciclo parlamentario. Recordemos que supuestos estudiantes de la Universidad de San Carlos gritaron consignas en contra de la aprobación de los bonos del Tesoro. Esto fue el detonante para que el presidente Pedro Moai decretara un receso de cinco minutos y posteriormente levantara la sesión por falta de quórum. Sin embargo, al ser cuestionado sobre este tema, él indicó que él nos iba a permitir que varias personas interrumpieran la sesión dentro del hemiciclo parlamentario y también hizo énfasis a la intervención del diputado Roberto Villate, quien expuso por más de una hora por qué se le debe de dar el voto de falta de confianza. El parlamentario Moai, él indicó que es una pérdida de tiempo y lamentó que sea la bancada líder que no deje de permitir que se avance en temas de legislación, ya que se encuentran varias iniciativas de ley pendientes de conocer. Así también, él indicó que la prioridad en este momento es que se aprueben varias iniciativas de ley. Principalmente, él mencionó varios temas entre los que sobresale la aprobación de leyes de transparencia, lo cual ha promovido el organismo ejecutivo para que sean aprobadas y darle herramientas a la Contraloría General de Cuentas, a lo cual la misma Contralora indicaba que hay modificaciones de un dictamen que aún no ha sido conocido en el Pleno. ¿Esta es la información que se tiene hasta el momento? No sé si usted tiene alguna pregunta en estudios, Carolina. No, muchas gracias, Alejandro. Recuerde que esta información la estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones.